Hola Freeman, el coche ya está listo Sube y te bajo a la playa Vale, allá vamos Mierda, falla el imán, espera Lo siento Freeman ¿Así? ¡Lady! ¡Da la vuelta y márchate ya! ¡Da la vuelta y márchate ya! ¡Lady! 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 Da la vuelta y marchate ya! Da la vuelta y marchate ya! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! Vamos, si estás posible, caos, ¿sí? Contacto... 4... 6... 4... ¡Mira de acuerdo! ¡Mira de acuerdo! 1 ¡Gracias! 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 ¡Gordon Freeman! ¡Rápido, Al-Sothano! Las naves de guerra llegarán en cualquier momento. El coronel Kuwait se alegrará de verte. No hay ni un solo minuto que perder. La alianza se acerca. ¡Rápido, Al-Sothano! Este lanzacohete es dirigible. Es la mejor arma contra las naves de guerra. ¡Ah, hola! Ahora estoy con usted. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. Con el láser, podéis dirigir el cohete tras las defensas de la nave de guerra y evitar que lo derribe. Esto solo le cabreará al principio, pero si podéis resistir lo suficiente para hacer varios disparos directos, os llevaréis una pieza para vuestra sala de trofeos. Bueno, ¿quién va a ser el afortunado en llevarlo al combate? ¡Ah, sí! ¡Gordon Freeman! ¡No podría tener un voluntario mejor! Coronel Loesakubach, a su servicio. ¡Nave de guerra! ¡Mierda! Voy a enviar un mensaje al puesto del faro y luego vuelvo para echar una mano. ¡Venga! ¡Venga! ¡Dele a esa nave de guerra una buena lección! Recuerde, utilice el láser de lanzacohetes para dirigir el cohete tras las defensas de la nave de guerra. ¡Uno! ¡No, no! ¡Faro! ¡A adelante! ¡Aquí dure a look quartiera! ¡Visto! ¡Muere! ¡Ya estás! Supongo que se ha librado de esa nave de guerra, Dr. Freeman. Su reputación, señor, es bien perecida. Mandaré que alguien le abra la puerta para que pueda seguir. Soy consciente de que el Dr. Vance están a puros. Mucho cuidado cuando esté cerca del puente. En el puesto no contestan, lo que me inclina pensar que están bajo el control de la Alianza. Aún así, es usted el hombre adecuado para esta misión. Es usted el único que puede conseguirlo. Adiós. Y dígale al Dr. Vance que el coronel Kubat siente no haber podido rescatarle personalmente. Freeman debe apresurarse. El Vance está en grave peligro. Sigue adelante, Freeman. Sabemos que el Vance depende de ti. Conduce con cuidado. ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No permite! ¡Vigilante! ¡Equipo están la vacuna! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!